Subuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Bortari sale a la luz para dar algunos comentarios respecto a sus padres, que ha sido su mamá y en realidad Carlos Salinas es su papá, ¿o no? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Antes de continuar con la noticia, por favor dale suscribir al video para que puedas seguir apoyando al canal y podamos seguir trayendo las mejores noticias para ti. En la noticia de hoy, pues bueno, sale el hijo de Adela y en este caso Carlos Salinas de Bortari que siempre se ha hecho la suposición de que tuvieron un hijo, de que sí, pues estuvo con él después de estar con el productor de alto mando de Televisa, ¿no? Adela Micha su carrera la ha hecho en fuga. Ella empezó muy rápido toda su vida entera, empezó con el modelaje, después rápidamente estuvo de protagonista en Televisa, después ya andaba con el mero mero de Televisa y al final ya estaba con el presidente de la república, imagínate, y tuvo un hijo de él. Hasta la fecha se ha apartado totalmente de las cámaras, nunca se ha sabido nada de ella, es la prueba viviente de que un famoso sí puede mantener su vida privada totalmente privada. Pero el hijo de Adela hoy decide hablar, dice que porque pues ya está en la mayoría de edad, que antes no lo había hecho porque comprendía que su mamá es una imagen pública, que desde muy niño le costó como entenderlo el hecho de que pues varios niños le decían que conocían a su mamá y entender el hecho de que era famosa. Jamás su mamá le prohibió decir que era hijo de Carlos Salinas de Gortari, más sí le dijo que no se lo tenía que decir a todo el mundo. Y hoy él lo confirma, dice, sí, sí es mi papá. Bueno, no su papá de crianza, dice, o sea, no tengo una imagen de él como papá. Como tal, dice que es alguien que lo ha apoyado económicamente, que incluso lo ayudó a tener su propio negocio de bienes y raíces. Entonces no puede hablar cosas buenas de él, o sea, no tiene como la mejor imagen de él, pero tampoco la peor. Entonces no se ha relacionado muy bien como tal con él, como un padre y un hijo. Dice que lo ha visto en pocas, muy pocas ocasiones a lo largo de su vida. Entonces, pues bueno, al menos una relación de te odio o jamás te conocí, no. Él actualmente se dedica a las bienes y raíces gracias a que su papá le brindó el apoyo. Dice que Adela también está con él en esto de los bienes y raíces y que no planea regresar aquí al espectáculo, a los medios del espectáculo, ni a las telenovelas, porque pues ella prefiere vivir una vida tranquila en las montañas, en donde se encuentra con su hijo y pues con los bienes y raíces, ¿no? Del amor de Carlos Salinas nunca se habló como tal. Hay rumores de que dicen que desde hace siete años ya están juntos de nuevo, pero solo son rumores, mis amigos, no ha habido como tal una fuente que lo pueda confirmar y asegurar, aunque el hecho de que esté tan privada su vida lo vuelve posible. Yo quiero hacer una teoría, esto es una teoría, no es nada real, pero si no ha hecho su vida privada, pública como tal y no se sabe nada de ellas, porque tal vez sí está con Carlos Salinas y no se puede hablar mucho del tema, o salir que sí son pareja y pues bueno, es feliz porque está con él, ¿no? En las montañas tal vez viviendo. Es solamente una suposición, recordemos que Carlos Salinas pues es buscado y el hecho de que esté mucho, mucho en la farándula o esté mucho en el foco no le es conveniente, tiene que estar así, era calladito, porque si no, pal bote. Así que es una teoría. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.